Mi punto de vista también tiene una apreciación distinta en este caso de la posición del diputado Murat. Sin embargo, respeto mucho sus apreciaciones, así como la de mis demás compañeros. Pero a mi parecer, señora Canciller, y como lo dice el dicho común, la unión hace la fuerza. Este es el ejemplo de Europa, es el ejemplo de Asia, y muchas veces es el desejemplo de América Latina y América. Yo creo que más allá de muros y divisiones, lo que debemos de hacer en el continente americano es hablar parejo, así decimos los honorenses, en un objetivo común que ayude a fortalecer a nuestros pueblos. El intercambio de esfuerzos, tecnología, estrategias y objetivos es lo que nos hace fuertes a las regiones. En este caso, como legislador, pero sobre todo como ciudadano mexicano, señora Canciller, celebro la Iniciativa Mérida, esta iniciativa de México que tiene por objeto combatir juntos estos lacerantes problemas de la inseguridad, del narcotráfico, y sobre todo del crimen organizado. Por ejemplo, le puedo decir que más del 90% de los mexicanos estamos preocupados por la inseguridad en nuestro país. Ese es el tema fundamental de los mexicanos. Puede haber puntos de vista diversos, muy respetables, pero el obstaculizar una medida de esta envergadura, sin embargo, atenta directamente contra el interés principal de los mexicanos, que es la seguridad de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. La gente está preocupada en México por los tiraderos que hay en las colonias. Todas las armas de caza tienen esa gran preocupación. Y ese es el tema fundamental del país. Tecnicismos puede haber muchos para bloquear cualquier cosa. En esta y en todas las estrategias de gobierno, siempre, siempre se puede encontrar un pretexto técnico. Político o incluso cultural para bloquear una política pública. Un esfuerzo de gobierno o una estrategia política. En este caso me da gusto que usted aclare con toda puntualidad, señora secretaria, una gran duda que existía. De si iban a existir elementos o recursos incluso en efectivo, y usted lo acaba de dejar muy claro, que se trata de aerolaves, equipos, etc. Por ello, yo creo, señora secretaria, que ambos países compartimos, tal como usted acertadamente lo manifestó en su exposición, intereses y anhelos compartidos. Por tanto, es su obligación compartida enfrentar estos problemas. Y le repito, enhorabuena, señora secretaria, yo considero que esta legislatura por ningún motivo debe de obstaculizar la implementación con éxito de esta estrategia. Yo sí creo en las instituciones mexicanas y al observar cómo en otros rincones del mundo la política sirve para hacer avanzar el desarrollo, yo quisiera que en México la política no sirviera para obstaculizar. Por ello, desde mi posición de legislador federal y miembro de esta comisión, le ofrezco todo mi apoyo en lo que sea necesario para echar a andar esta estrategia y solicito de mis compañeros altura para poder hacer avanzar a nuestro país en el combate al narcotráfico, a la inseguridad, que es a lo que los mexicanos más nos lastiman. Finalmente, dos preguntas, señor secretario. Primero, ¿cuánto tiempo tomará el procedimiento de autorización en Estados Unidos? Y dos, ¿a qué se compromete Estados Unidos más allá de la transferencia de equipos y de las cuestiones que usted puntualmente señaló? Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la canciller.